Y por supuesto, Grandes Ligas tomando previsiones de cara a las nuevas audiencias, sobre todo el tema de poner un reloj para que el pitcher no se tome tanto tiempo en lanzar. El tema de las bases, bases más grandes para evidentemente motivar al jugador debido a la distancia, al tamaño, protegerlo, más allá de eso, pero robarse la base, hacer el corrido. Así que una campaña espectacular, Mitchell y Memo Celis nos cuentan. Y empezó la pelota y evidentemente estamos con Memo Celis. Memo, qué gusto tenerte, por diversas circunstancias, porque hoy tendrías que estar en otra parte, pero estás a Cancio de México. No, al contrario, al contrario, un gustazo estar aquí. Un gustazo, bueno, hay muchas cosas que contar, mucha gente tiene dudas sobre las reglas, sobre cuáles son los equipos que van a resaltar esta temporada. Vamos a empezar por Julio Urias, porque evidentemente es uno de los más seguidos y los Dodgers, en México al menos, es uno de los equipos más fuertes también. Es uno de los favoritos, el conjunto de los Dodgers también para ganar la Serie Mundial. ¿Cuál sería el reto entonces para Julio y para los Dodgers este año? Pues mira, para Julio es bien importante. El único ganador y el único con 20 triunfos no le valió el saiyón. El ser el líder de efectividad de la Liga Nacional tampoco le valió el saiyón. Y no es nada más pelear por eso, que ella es como una espina que tiene clavada. ¿Qué tengo que hacer? Me decía el año pasado, ¿qué tengo que hacer para que me den el saiyón? Y además, pues hay momento, ya llegó el momento de negociar. Entonces son muchas cosas, ¿no? Primero, la responsabilidad con su equipo, que creo que es la siguiente pregunta. La situación de finalmente llevarse un saiyón, porque vaya que tiene ganas Julio y que lo merece y que viste. Y tercero, esa situación de tener un buen año, porque seguramente no va a haber un acuerdo contractual ahora que está empezando la temporada. Eso se va a prolongar un poco más. ¿Y un buen año para los Dodgers qué sería, por ejemplo? Serie Mundial. Ahí sí, ahí sí la exigencia, se han quedado cortos. ¿Sería ganar la Serie Mundial o llegar a la Serie Mundial? Mira, por lo menos yo creo que llega un buen año para los Dodgers, de que se cumple una meta, ¿no? Y la más importante, Los Ángeles. Así es, en el Clásico Mundial el nombre de Edwin Díaz fue tendencia, evidentemente, por la lesión de uno de los mejores lanzadores que tiene el conjunto de los Mets. Pero se han armado muy bien los Mets y siempre está bien armado el conjunto de los Yankees. Hoy vimos cómo terminaron ganando en su opening day. Casi siempre son favoritos, no siempre llegan con esa, digamos que respaldan lo que es la expectativa. Pero entre esos dos equipos, ¿te parece que quién tiene en este momento mayor posibilidad? ¿Quién es mejor en Nueva York? Yo creo que los Yankees, claro. A mí me parece que los Yankees ya también están en ese... Que representa ser la fanquicia más ganadora del béisbol profesional. Entonces sí es como complicado allí, ¿no? No hay presión histórica, pero hay mucha presión por eso, ¿eh? Bueno, me gusta en el corazón con esa contratación de Berlander. Así que bueno, ya veremos cómo le va también el tema de lesiones, etc. Ahora, está el tema del reloj de picheo. A ver, ¿alguien tiene una mecánica quizá en la que se podrá beneficiar de este tema? Mira, yo creo que hay muchos lanzadores que se van a beneficiar de eso. Si te nombrara alguno, el más importante que me viene ahora es Andy Alcántara, precisamente por el año anterior que tuvo, ¿no? Por el temporadón, por los turnos. Entonces yo creo que hay varios a los que les va a beneficiar esto, pero el primero que me viene a la mente, sí, sin lugar a dudas, es Alcántara. Así es, bueno, hubo cambios evidentemente. ¿La baja que más pesará para algún equipo? Yo creo que en este momento, y eso lo conocimos apenas y lo mencionaste hace rato, lo de Berlander con los Mets. Porque los Mets, sí es cierto, tienen ahora a Berlander y Scherzer un 1-2 sensacional, pero no hay que perder de vista que para eso ya no trajeron de regreso a Jacob de Grom. Perdieron a un picherazo por traer a dos que van rumbo al Salón de la Fama, sí, pero ya están muy cerca de Cooperstown, o sea, ya están viejitos. Y no sabes qué temporada tampoco va a tener Berlander, aunque siempre es sólido usualmente, ¿no? Es sólido en temporada regular. Más allá de la, te iba a decir, en la Serie Mundial, en esa primera, en ese partido, no, digamos que no se le da tan bien. Berlander, te perder a Berlander es muy serio. Así es. Memo, qué gustazo tenerte con nosotros. ¿Cuándo te toca narrar? ¿Cuándo vas a estar al aire ya con él? Próximo jueves, narramos, va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta, además creo que la gente está esperando ese padre gigante. Memo Salis con nosotros, seguimos con más de SportsCenter. Gracias por estar con nosotros. La invitación entonces para que se conecten en este momento con Star Plus. De hecho, White Sox, Astros, a continuación, a través de ESPN3, y ya está en la plataforma de Star Plus, en vivo, evidentemente, usted puede acceder desde el teléfono, desde la tableta, desde cualquier dispositivo, y ver justamente lo que tenemos. De hecho, puede haber SportsCenter a través de la aplicación. Está el partido de Carlos Alcaraz, ya, contra Taylor Fritz en el Miami Open, hay NBA, habrá muchísimo de béisbol. Mira, ahí está Carlitos Alcaraz ya en el Star Plus. Sí, es súper navegable porque está puesto por íconos, entonces usted selecciona, no sé, el béisbol, fútbol, básquet, lo que esté buscando, y tiene el deporte en vivo, arriba hay un ícono que dice ESPN, pues ahí es donde debe picar. Ahí, muy fácil, muy amigable, y sobre todo muy completa en vivo, igualmente ya decíamos el juego de los bots en la NBA, así que hay un montón de cosas que ver. Así es, señores. ¿Te amostraes algo de comer o algo? Mira, sí, de verdad, no está mal. Y ya nos quedamos aquí, ¿no? No está mal la pantalla acá de buen tamaño. Chao, chao, gracias.